Bueno, nosotros no podemos entrar a valorar estrategias de personas que, habiendo tenido responsabilidades públicas, tienen la cobardía de no comparecer a defender en el ámbito judicial aquello en lo que creen. Aquellas personas que, como decía antes, habiendo tenido responsabilidades públicas, eluden la acción de la justicia, creo que no están legitimadas absolutamente para nada. Lo importante de quien quiere asumir un compromiso político es defenderlo hasta el final y no se defiende hasta el final huyendo de la acción de la justicia, como ha hecho la señora Gabriel o como ha hecho el señor Puigdemont. Por eso es imprescindible que desde Cataluña se tomen decisiones, que el presidente del Parlamento tome decisiones y que termine ya este episodio, que es de las páginas más negras de la historia de Cataluña, que un señor que está prófugo, que está eludiendo la acción de la justicia, esté condicionando toda la acción política. Por lo tanto, desde el Partido Socialista reiteramos una vez más la confianza en la acción de la justicia, en el trabajo que está realizando la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el instructor, y exigimos que de una vez se proceda a constituir en Cataluña un Gobierno con arreglo a la legalidad vigente. ¡Gracias!